Puedes hablar de mi Lo que te venga bien Puedes decir que fui Un juego que jugaste bien Está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien Puedes decir que no Que no ha sido en ti Que tu cariño fue Una aventura en el ayer Está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien Sé que jamás olvidarás Lo que te di aquí en mi lecho Tal vez es mi único derecho Un derecho que tú negarás Y llorarás Y llorarás Siempre por mí Puedes hablar de mí Lo que te venga bien Puedes decir que fui Un juego que jugaste bien Está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien Sé que jamás olvidarás Lo que te di aquí en mi lecho Tal vez es mi único derecho Tal vez es mi único derecho Derecho que tú negarás Y llorarás Siempre por mí Y llorarás Siempre por mí Siempre por mí Y llorarás Y llorarás Y llorarás Gracias.